Riva Aguero se erigió como un líder excepcional y defensor apasionado de su patría. Este ilustre personaje dejó un legado imborrable al convertirse en el primer presidente del Perú en 1823, durante una época tumultuosa marcada por la lucha por la independencia. Su valentía y firmeza en la toma de decisiones fueron clave para su ascenso a la cúspide del poder, donde se enfrentó a desafíos monumentales con convicción y aguerrida determinación. La importancia de José de la Riva Aguero radica en su profundo amor por su tierra y su inquebrantable compromiso con la libertad y la justicia. Su liderazgo en momentos cruciales de la historia peruana dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva del país y sirvió como faro de esperanza para las generaciones venideras. Riva Aguero era conocido por su pasión por las letras y las artes.